40 segundos, todo listo para el lanzamiento. Ningún planeta posee una belleza más despampanante que Saturno. Saturno es el planeta más fotogénico de todo el sistema solar. Algunas fotos son increíbles. Pero las bellas postales solo cuentan un fragmento de la historia. La belleza está por dentro, se mueve y bulle por dentro. Si desea una aventura entre anillos, suba a este planeta con tormentas de seis caras. Me imagino lo que sería tener una partícula del anillo en la mano. Aún más misteriosa resultan las impresionantes fuentes de Encélado. Los secretos de la vida podrían surgir de los géiseres salados de esa luna. Esa es la pequeña luna que lo tiene todo. Y sus fragmentos van volando por el espacio como si hubiese un gran cartel que dijese muestras gratuitas, llévese una. Pero antes, vuele a la gran luna naranja de Titán y descienda por debajo de su velo neblinoso. Sería una de las siete maravillas del sistema solar. Ascienda a los cielos de Titán para un tour de misterio mágico. El globo proporciona posibilidades extraordinarias para la exploración de Titán. Navegue a la deriva sobre las llamas de propano, las dunas de arena inflamable y las corrientes de metano. Imagínate junto a un arroyo burbujeante de metano líquido. A veces me pregunto cómo sonaría. Pero aquí nada es lo que parece. Si pusieras una mano sobre una corriente de lava de Titán, no se quemaría, sino que se congelaría. Todo esto y más a sólo 1.600 millones de kilómetros de casa. ¿Listo para el despegue? Nunca ha habido mejor momento para aventurarse donde ningún ser humano ha llegado. Para seguir los pasos de nuestros robots pioneros y explorar los planetas de nuestro sistema solar. La guía de los planetas del sistema solar. Saturno. Imagínese embarcando en un vuelo hacia Saturno. ¿Qué necesitaría saber antes de viajar? ¿Cuáles son los mejores puntos de contemplación de los anillos? ¿Qué lunas no se puede perder? Considere esto su guía personal del sistema saturniano. Esto es increíble. Un punto errante de luz al doble de la distancia de Júpiter. Y a cuatro veces la distancia del anillo de asteroides. Saturno es el sistema planetario con más riqueza fenomenológica del sistema solar debido a sus anillos. Al planeta, a la magnetosfera y a la enorme colección de lunas distintas. Lo tiene todo. Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, habláramos de los anillos, los de Saturno contienen ejemplos iguales que los de Júpiter, Urano y Neptuno. En Saturno hay ejemplos de todos ellos. Si uno quisiera hacerse las preguntas fundamentales acerca del sistema solar en general, Saturno sería el lugar perfecto al que habría que ir. Cuando en 1997 la nave espacial Cassini-Huygens despegó para encontrarse con Saturno, estaba llena de los elementos esenciales para una larga aventura en el espacio. Un generador de energía, combustible extra, una buena antena y una sonda lunar. Me imaginé que cuando la nave aterrizase nadie querría seguir planeando, sino que les gustaría observar las imágenes. Al menos eso es lo que me gustaría hacer a mí. Imaginé que Caroline Porco, la comandante del vuelo, hubiese incluido una buena cámara. Se ha marcado una tarea muy difícil. Al fin y al cabo, este destino es el niño bonito del sistema solar. Saturno será el segundo mayor planeta del sistema solar. Pero igual que Júpiter, su vecino gigante gaseoso, es un triunfo de la apariencia sobre la sustancia. Saturno es una bola gigante de gas. Una enorme bola líquida cuya parte exterior está formada por gases y atmósferas. Pero a medida que te adentras hace más y más calor y la presión también aumenta. Si bajas lo bastante, comenzarás a sentir los efectos de los fluidos. Se producen unos fenómenos físicos muy extraños y disparatados que no entendemos bien. Saturno es un gran doyón. Pero en realidad es un peso cósmico ligero a pesar de que en su interior cabrían 765 tierras. Aunque tan liviano que el planeta entero flotaría en el agua. Igual que Júpiter, este es un mundo donde es imposible pisar tierra firme. Carente de superficie sólida, ni siquiera sabemos cuánto duran sus días. Aunque sus nubes realizan un giro completo cada 11 horas. Pero es lo que sucede arriba, y no abajo, lo que atrae a las masas hacia Saturno. Si reservases un tour por Saturno, el gran reclamo sería ve a los anillos de Saturno desde tal punto, donde quiera que estuviese ese punto. Incluso desde una de sus lunas, la vista de los anillos de Saturno sería espectacular. De cerca, este disco brilla con el fulgor de incontables billones de fragmentos de hielo. Es difícil imaginar algo más bello que el sistema de anillos. Es lo primero que cualquier niño con un telescopio quiere ver. Avistar estos anillos a través de un telescopio de aficionado es todo un lujo. En un instante pueden desvanecerse cuando Saturno vira hacia el Sol. Lo más abrumador como turista espacial sería darte cuenta de lo increíblemente delgados que son. No son más gruesos que un par de plantas de un edificio moderno. Comparados con su anchura, son aún más delgados, como una hoja de papel. Dios mío, es impresionante. ¿Le interesa verlo con sus propios ojos? Abróchese el cinturón de su asiento porque va a ser un gran viaje. Tras 1.600 millones de kilómetros en el espacio, el 30 de junio de 2004, la nave Cassini-Huygens se enfrentó a su mayor desafío. Entrar en la órbita de Saturno. Pero antes tuvo que esquivar una pista de obstáculo de anillos. Atención, centro de control, listos. Los sueños y las esperanzas de miles de científicos e ingenieros dependían de aquellos instantes. Ya hemos estado en Saturno dos veces, con el Voyager 1 y con el Voyager 2. Pero esa vez, más que unos momentos Kodak, lo que queríamos era echar un buen y reposado vistazo al sistema saturniano. Y la única forma de lograrlo era yendo más lentos, dejando que la gravedad de Saturno nos capturase en su órbita. La velocidad actual de la nave Cassini-Huygens es de casi 80.500 kilómetros por hora, y subiendo al ser atraída por la gravedad de Saturno. La nave Cassini prosigue su avance hacia el espacio situado entre los anillos exteriores F y G, con la esperanza de no toparse con desechos orbitales. Siempre se corre el riesgo de chocar contra algo demasiado grande en alguna zona delicada. Tal vez el ordenador o el depósito de combustible, algo que podría acabar con la misión de forma prematura. Entonces giramos la antena principal, de tal forma que quedase frente a las partículas, actuando así como un escudo. Escuchamos la grabación de los sonidos de las minúsculas partículas que golpean la nave a medida que ésta atraviesa los anillos. Vamos a cambiar de Canberra a V0. Todo va bien, hasta ahora. Pero cuando la sonda Cassini entra en silencio radioeléctrico detrás de Saturno, todo depende de que la nave sea capaz de activar su motor para aminorar su velocidad. El centro de control de la misión espera con gran expectación. Adelante. Desplazamiento Doppler anulado. La hemos metido en la órbita, quemada. La sonda emergió orgullosa del reverso de Saturno y volvió a cruzar los anillos. Para cualquier habitante potencial del sistema saturniano, esta noche sus ojos no le engañarán. Esta noche, su vista disfrutará de una trigésima segunda luna en el cielo, que no es otra que la nave Cassini-Huygens. Junto a las 62 lunas conocidas de Saturno, Cassini se encuentra en buena compañía, y tiene unas oportunidades casi irreales para tomar fotografías que dejarían boquiabierto al fotógrafo más avezado. Saturno es el planeta más fotogénico de todo el sistema solar, así que la verdad es que no se puede tener mejor suerte, ¿verdad? Las vistas que más me impresionaron fueron las de Saturno creciente, o la de los anillos, desde arriba, con una luna al fondo. Son auténticas composiciones artísticas. Y aquí estoy yo, liderando a un grupo de científicos, cuya misión, cuya tarea consiste en captar imágenes de este fantástico paisaje. Tenía la sensación de estar mirando por la ventana desde el puente de mando. Mientras tanto me invadió la sensación de estar en primera línea, de estar incluso estudiándome a mí misma. Para mí esa fue la emoción más intensa. El panorama desde el puente de la nave Cassini trasciende cualquier cosa nunca vista. A medida que nos acercamos, los anillos se disuelven en una especie de espirales individuales, como los surcos de un disco de vinilo. Para aquellos que lo recuerden, intentar encontrar el origen de esa estructura era muy apasionante. Lo que en un telescopio parece un conjunto de anillos uniformes, de cerca se ve como algo mucho más complejo. Me sorprendió mi propio asombro ante la nitidez de las imágenes, ya que había pasado 14 años pensando en esto e imaginándomelo. Llevaba más de una década con esas imágenes en mi cabeza, anticipando aquel momento y diciéndome, será así, tendremos este nivel de resolución de las imágenes. Pero fue diferente. Por primera vez en la historia descubrimos los pormenores de los anillos de Saturno. Algo que nos incita a inspeccionar desde más cerca. Mucho material a ambos lados. Todo el mundo está familiarizado con los anillos de Saturno. Pero, ¿qué destacaría si usted fuera el que enviase las postales? El itinerario de cualquier tour tiene una atracción principal que nadie se puede perder. En Saturno son los anillos. Como jefa del equipo de producción de imágenes de la Cassini, Caroline Porco ocupó un asiento con vistas a los anillos. Los anillos están formados por innumerables partículas que van del tamaño de grandes rocas o pequeños edificios a la partícula de polvo más diminuta, pasando por todos los tamaños intermedios. Estas partículas orbitan el planeta a unas velocidades vertiginosas, entre los 32.000 y los 64.000 kilómetros por hora. Es como el tráfico en una autopista. Todo el mundo puede circular a una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora, pero la velocidad relativa de unos con otros es muy lenta. Si pudiésemos enviar una nave espacial allí, que navegase a esa velocidad, no sería tan peligroso, porque todos circularían igual de veloces. Puedes imaginarte un viernes por la tarde en hora punta. Vas por la autopista y el anillo B está muy cargado de partículas, así que cambias al anillo A, que está un poquito mejor. El anillo C es un camino vecinal por el que no circulan muchas partículas. Posiblemente restos de una luna que se desintegró, las partículas de los anillos se han ido aplanando por causa de las fuerzas gravitatorias hasta convertirse en finos discos de más de 322.000 kilómetros de ancho. De un lado a otro, la distancia es casi la misma que separa a la Tierra de la Luna. Yo ya me he imaginado orbitando alrededor de Saturno, planeando sobre los anillos. Me resulta difícil no hacerlo. Por supuesto, sería maravilloso llegar allí y hacer fotos, crear tus propias tarjetas postales y escribir «Hola mamá, aquí estoy, en los anillos de Saturno es estupendo». Me imagino lo que sería tener una partícula de anillo en la mano y observar su aspecto. ¿Quedaría como un copo de nieve si tirase de él? ¿Cómo es por dentro? Puedo imaginarme los anillos A, B, C y D como playas de las que recojo muestras. Los granos de arena helada de esas playas saturnianas son arrastrados por el tráfico. Cuando pasa una luna, crea una estela, igual que la estela que crea una lancha motora sobre el agua. Me imagino a las partículas anulares realizando una complicada danza alrededor del planeta. Casi puedo ver a los bailarines, cada uno trazando su órbita y recorriendo su propio camino, a veces colisionando con otros y a veces no. Gracias a los efectos de la luz estacional, hemos podido acceder a los más profundos secretos de este ballet cósmico. Una vez cada 15 años, mientras Saturno realiza su lento periplo alrededor del Sol, el verano invierte sus hemisferios. En 2009 la sonda Cassini se colocó en la posición perfecta para presenciar el equinoccio sobre Saturno. Justo en el momento del equinoccio, el Sol brilla justo sobre el filo de los anillos, pero un poco antes y un poco después, el Sol está debajo de ellos, igual que en estos momentos está por debajo de Londres. Cualquier protuberancia vertical que se forme por encima o por debajo de los anillos proyecta unas sombras muy largas. De hecho, hemos constatado que los anillos no son completamente planos. Hay lugares en los que las partículas forman unas estructuras que sobresalen entre 2 y 5 kilómetros. Después de 400 años, nos hemos enterado de que los anillos son tridimensionales. Por si aún no lo sabía, la historia más interesante del sistema de Saturno proviene de una pequeña luna, Encélado, la cual se está convirtiendo en el lugar más popular del espacio a la hora de buscar vida. La brillante y blanca Encélado. Una bolsa refulgente oculta en el difuso anillo E de Saturno. Este satélite parecía irrelevante hasta que la Cassini comenzó a husmear en sus proximidades. Algo olía a gato encerrado. Fue hallada por el equipo a cargo de los magnetómetros. Gracias a él, vimos algo en el campo magnético de Saturno que parecía raro, porque estaba ladeado. Fue como resolver un puzle. El equipo de los magnetómetros dijo acerquémonos, nos acercamos y vimos una especie de estrella. Nos llamó la atención su fulgor y pensamos que algo pasaba. Incluso a gran distancia distinguíamos un material que salía de su polo sur. Era algo tan inusual y espectacular que pensamos que podría ser la cámara. Encélado solo tiene 480 kilómetros de grosor. Demasiado pequeña para cualquier tipo de cambio geológico brusco. Si te fijas en Encélado, parece como si estuviera cubierta de nieve. Brilla mucho, con el mismo brillo de un copo de nieve recién caído. Mires donde mires, distingues unas fracturas. Hay cordilleras montañosas y simas profundas. Y cuando por fin miramos al polo sur, nos quedó claro de dónde provenía toda la actividad. El equipo encontró algo extraordinario. Filas y filas de enormes géiseres despidiendo agua y cristales de hielo al espacio desde la superficie de nieve blanca. Fue como una gran historia detectivesca porque poco a poco fuimos reuniendo las piezas hasta que logramos ver la imagen entera. Atravesamos la cortina de humo y vimos esos géiseres emerger en el polo sur de Encédalo. Montones de cristales de hielo saliendo escupidos de gigantescas grietas en una región del tamaño del sur de California que por lo que parece es un campo geotermal por decirlo así. Aunque desde la órbita no se parece mucho al sur de California. Es mucho más fría, tan fría como cabe esperar de cualquier luna a esta distancia del Sol. Pero ahí reside el misterio de Encélado. Esa cosa está muy caliente. El polo sur es cálido. Es una locura como decir que el polo norte de la Tierra es más cálido que el Ecuador. Los mejores indicios hallados hasta ahora sugieren que la fuente del agua se encuentra en un océano o mar subterráneo oculto bajo la corteza de hielo debajo del polo sur y cálido por las mareas de calor. Hasta ahora había sido un misterio porque Encélado es muy pequeña. En principio no debería albergar tanto calor dentro. Pero pensamos que bajo la superficie el hielo se derrite. Que al entrar en contacto con algún tipo de amoníaco u otra sustancia el hielo se derrite a baja temperatura y sale al espacio a través de grietas. Esta es una novedad sorprendente en la búsqueda de la vida. Una pequeña luna que uno espera que esté medio muerta y apagada y de repente de su polo sur surgen chorros de agua helada. Todo lo que se precisa para que haya vida está allí. Hay una fuente de energía agua, sustancia orgánica y nitrógeno todos los prerequisitos de la vida. Esa es la pequeña luna que lo tiene todo. Y sus fragmentos van volando por el espacio como si hubiese un gran cartel que dijese muestras gratuitas llévese una podemos cogerlas al pasar volando. Dentro del planeta solar es el lugar al que hay que ir porque presenta problemas de investigación de gran importancia astrobiológica. Más que Marte en Europa y Titán por la sencilla razón de que es accesible. Esos chorros provienen de agua líquida y están ahí para que los recojamos. La tripulación de la Cassini sobrevuela esta luna a una altura de 24 kilómetros en pos de sus penachos. Una precisión impensable para un robot controlado a distancia que nunca fue pensado para esta proeza a 1.600 millones de kilómetros de la Tierra. Gracias a la Cassini nos enteramos de que los penachos contienen metano, nitrógeno, amoníaco y moléculas orgánicas. Es una auténtica sopa, un potaje orgánico arrojado al espacio en una zona helada. Casi puedes envasarlo, meterlo en una lata y venderlo en la Tierra como potaje de nutrientes orgánicos. En la Tierra, los manantiales de agua caliente y los géiseres albergan bacterias que datan del momento del comienzo de la vida. También pueden resultar impresionantes, pero nada en la Tierra puede compararse al espectáculo frío de Saturno. Estar en el polo sur de Encédalo mirando a Saturno mientras contemplas las erupciones tiene que ser precioso. No sería peligroso si te fijas en esas espectaculares fuentes de partículas de hielo nunca paran porque algunas de ellas se alzan decenas de miles de kilómetros en el espacio y llegan a penetrar la órbita de Saturno para formar el anillo E. Ese es el origen del anillo. La Cassini ha resuelto el misterio de la formación de al menos uno de los anillos de Saturno. Esto podría ayudarnos a resolver el misterio de la vida más allá de la Tierra. No se me ocurre nada más emocionante que realizar ese tipo de descubrimiento, que la vida no se da en un solo lugar sino en dos lugares de nuestro sistema solar y que quizás el segundo lugar sea en Célado, un sitio que hemos estado explorando y en cuyo descubrimiento hemos tomado parte. No creo que haya nada mejor que eso. En Célado puede ser la mayor atracción de la ciudad pero no conviene pasar por alto a su más próximo rival al título de luna más completa. Titán mayor que Mercurio y que Plutón Titán es el único cuerpo astral además de la Tierra y Venus que posee una superficie firme y una atmósfera densa. Si no estuviera orbitando alrededor de Saturno no vacilaríamos en considerar a Titán un planeta más. Desde el principio sabíamos que Titán sería emocionante porque es un gran misterio oculto dentro de una atmósfera brumosa y neblinosa. La Cassini ha confirmado que Titán está encerrado en una espesa capa de niebla naranja. Los experimentos de laboratorio han demostrado que esto podría ser el resultado de 4.500 millones de años de luz solar reaccionando con el nitrógeno y el metano de su atmósfera. La cámara de la sonda Cassini sólo puede atravesar la niebla parcialmente. Los fragmentos de luz y oscuridad parecen océanos y continentes. La imagen que teníamos de Titán antes de llegar era de un lugar oscuro, frío y fantasmagórico. Un lugar tan oscuro como el ocaso en la Tierra incluso a mediodía como un paisaje mediterráneo empalidecido con aguarrás. Durante más de siete años la sonda europea Huygens viajó ensamblada a la sonda estadounidense Cassini. El 25 de diciembre de 2004 despegó. Desde el planeta Tierra nunca se había intentado un aterrizaje desde un lugar tan lejano. Con la Huygens aproximándose a Titán las operaciones pasaron al centro de control europeo. La sonda se precipitó sobre la atmósfera de Titán a seis kilómetros por segundo. A medida que desaceleraba la atmósfera alrededor de la sonda se habría tornado violácea. Tirada por un paracaídas la nave descendió los primeros 130 kilómetros sin ver nada más que niebla y bruma. A medida que nos acercamos a la superficie a unos 30 kilómetros de ella comenzamos a distinguir cosas en la niebla. De forma progresiva fue apareciendo un paisaje de colinas brillantes y pequeños canales oscuros que demostraban que en algún momento del pasado había llovido. La señal tardaba más de una hora en llegar a la Tierra. Estaba claro que la Huygens enviaba postales desde los confines. Solo había 20 de nosotros cuando llegaron las primeras imágenes. Como era de noche en Alemania y además estábamos en invierno parecía que ese mundo alienígena que veíamos fuera igual que el que teníamos fuera. La sonda descendió más tomando estas impresionantes imágenes en su trayecto. Parecía un jardín trasero de una casa en Arizona a la Riviera Francesa. Mirarás donde mirarás veías alguna cosa en Titán que te resultaba familiar. Eran todo lo que no eran las imágenes desde la órbita que trazaba nuestra Cassini. Se distinguían unas redes dendríticas de drenaje que parecían un sistema fluvial igual que una vertiente fluvial terrestre. Era algo muy embriagador como si las fantasías de Julio Berner se hubiesen hecho realidad. Espectacular. Ya está ha aterrizado. Vaya, ¿qué es eso? Ha aterrizado, sí, sí. Mira qué tamaño. Mirad, mirad. Nos hemos ganado el sueldo. La Huygens había aterrizado en Titán. Hasta que sus baterías se agotaron y la nave se congeló pudo enviar unos cientos de fotografías. La sonda aterrizó de golpe sobre un lecho fluvial. Una zona llena de guijarros en la que también había unas pequeñas rocas. Eran partículas de hielo arrastradas por la corriente en algún momento del pasado. Todo te dejaba helado. No en el sentido de la temperatura, sino en el sentido de que se trataba de algo muy distinto. No es un lugar en el que uno quiera salir en zapatos, calcetines, pantalones cortos y camiseta. Es unos 93 grados centígrados más frío que el hielo seco. Con una temperatura tan baja en la superficie, en Titán nada es lo que parece. Titán es un mundo con líquidos. La diferencia es que allí el líquido no es agua, sino metano. Piensa en la gasolina. Es un gas blanco que parece líquido. Hay ríos de metano que fluyen sobre la superficie. Todos los que hayan mirado a través de la ventana de un avión y sobrevolado desiertos y cosas así pueden entender cómo es la superficie de Titán. Debido a que el agua está tan fría se comporta como un sólido y el metano como un líquido. Todo está al revés si pensamos en términos de volatilidad. ¿Cómo se ha podido formar un paisaje tan parecido al nuestro en un mundo tan diferente? En el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA los investigadores intentan determinar cómo gota a gota las lluvias de metano pueden erosionar un paisaje formado por agua helada tan dura como el granito. Lo de Titán se parece mucho a la lluvia. Se puede observar que cuando una gota cae sobre el hielo pasa a formar parte de él y desaparece. Es increíble la cantidad de metano que puede contener el hielo. El metano empapa el hielo que a su vez erosiona el terreno y sale arrastrado por la corriente. Y al igual que en la Tierra las inundaciones se abren paso a través del relieve. Titán sería un lugar estupendo para ir de vacaciones. Imagínate junto a un arroyo burbujeante de metano líquido. A veces me pregunto cómo sonaría. Cuando tomamos imágenes de radar de Titán encontramos cosas aún más impresionantes. En la zona del polo norte hay lagos y mares enteros. Parece un lugar que pudiésemos ir a navegar o a esquiar subiendo y bajando por esos canales helados. Titán es el único lugar del sistema solar aparte de la Tierra donde sabemos que hay líquidos sobre la superficie. En Titán hay unas enormes reservas de gases líquidos naturales como etano que es un hidrocarburo un poco más complejo y también propano. Todo el mundo sabe lo que es el propano. Lo usamos para hacer barbacoas en el jardín. El radar de la Cassini ha detectado lagos tan grandes como nuestros mares interiores incluso mayores que el lago superior. Imagínate en la orilla de lo que parece un océano de hidrocarburos líquidos. Tiene que ser algo muy especial. Y si piensa que los lagos son raros espere a ver los volcanes. Creemos que el material que expulsan los volcanes de Titán es una mezcla de amoníaco y agua que permite que el hielo se derrita a una temperatura mucho más baja. Esto es lava de Titán una apestosa mezcla de agua y amoníaco derretida a 100 grados centígrados bajo cero. Con este material se puede construir cualquier cosa desde pequeños conos hasta grandes montañas en Titán con esto. Si fueras un visitante y pusieras una mano sobre una corriente de lava de Titán no se quemaría sino que se congelaría. En marcado contraste con los criovolcanes y regiones lacustres polares al borde del ecuador de Titán hay desiertos cubiertos de dunas. Creo que sería una de las siete maravillas del sistema solar. Lo que veríamos sería un mar inacabable de dunas altísimas del mismo tamaño que las dunas que vemos en la Tierra. En algunas zonas solo veríamos dunas a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. Para dar sentido a las imágenes recogidas por el radar de la sonda Cassini Ralph Lawrence ha viajado hasta el interior australiano no tan lejos como Titán pero aún así a bastante distancia de su casa. Una de las cosas más interesantes que suceden en Australia es que hay dunas lineales con la misma configuración que las de Titán. En la Tierra podemos llegar a una duna y hacer un corte transversal para que las diferentes capas de arena nos informen de los diversos vientos que las fueron formando. De la comparación de las formaciones de dunas en ambos mundos se puede inferir el patrón de vientos en Titán. Una pista que nos ayudará a descifrar el complejo sistema climático criogénico de esa luna. Como una lluvia de granos molidos de café congelados sus arenas son barridas por el viento hasta formar cúmulos que cubren el 20% de su superficie y como el buen café esas dunas son espesas y oscuras. Las dunas constituyen un gigantesco inventario de materia orgánica cientos de veces mayor que todo el carbón que existe en la Tierra. Es improbable que uno pueda llevarse ese carbón desconocido a casa pero esos hidrocarburos líquidos que bañan las costas de Titán sí que nos serían útiles en nuestro viaje de regreso. Allí hay más energía como la que obtenemos aquí a partir de fósiles que la que existe en toda la Tierra entre 10 y 100 veces más. Eso es un montón de gas en cualquier idioma. Pero algo aún más valioso se encuentra en el almacén de moléculas orgánicas. Es la respuesta al origen de la vida del universo y de todo lo que existe. ¿Cómo puedes pasar de materias sencillas como el carbono el hidrógeno el oxígeno y el nitrógeno a cosas que no sabemos de dónde vinieron? Es un gran salto. En Titán es probable que se hayan producido esas etapas intermedias tan difíciles de entender y que aún no han finalizado. Al menos hay gente que piensa que en los lagos de Titán descubriríamos bacterias que han hallado la forma de metabolizar metano líquido. El metano no es un líquido que en la Tierra guste a las diferentes formas de vida pero tal vez haya otras en Titán que se criaron en ese entorno y que están perfectamente cómodas en él. Formas de vida que se llevarían una gran sorpresa si supieran que en la Tierra hay cosas capaces de vivir en el agua pensarían pobres terrícolas nosotros vivimos el metano líquido que es mucho más agradable. Titán es la culminación de las pruebas de vida en nuestro sistema solar. Si encontrásemos vida en esas condiciones químicas extraterrestres podríamos encontrarla en cualquier parte. la misión de la sonda Huygens no es nuestra única ruta a Titán y la Cassini tampoco será nuestra última visita a Saturno. Ambas son los primeros y atrevidos pasos en un viaje que acaba de comenzar. Incluso antes de concluir su misión la sonda Cassini nos ha dejado ávidos de otra visita. El explorador planetario Jonathan Lunain y el pionero aeronáutico Jonathan Noat piensan que conocen el modo perfecto de hacerlo. Un globo de aire caliente robótico. Lo que sobrevolamos ahora mismo se parece mucho al lugar en el que aterrizó la Huygens. Me gustaría ver los mismos barrancos en Titán esos mismos valles profundos en los que el metano fluye y erosiona las colinas de la misma forma que lo hace el agua que vemos ahora. El sueño es regresar a Titán y soltar un globo aerostático robótico en la atmósfera. Un generador de radioisótopos proporcionaría la corriente eléctrica y el calor suficientes para que el globo se propulsara en medio de una atmósfera helada. Titán posee una atmósfera densa, es un mundo frío y la gravedad es baja. Además, los vientos son suaves así que el globo se movería con mucha facilidad. Las condiciones atmosféricas en Titán son mil veces mejores que en cualquier otra parte del sistema solar para volar en globo. Es el mejor destino para los globos aerostáticos. Este viaje demuestra con gran belleza por qué el globo es una forma estupenda de explorar Titán. Sobrevuelas una zona interesante en un medio de vuelo con una navegación sencilla que incluso puede aterrizar y permitirte bajar los instrumentos. Con un globo de aire caliente uno podría recorrer la circunferencia completa de Titán en un periodo de unos seis meses. No deberíamos pensar en Titán como un lugar solo para robots. Con una densa atmósfera protectora y montones de agua helada Titán podría ser un destino más acogedor para los terrícolas que Marte. Cuando por fin los humanos comiencen a viajar por el sistema solar y yo creo que lo harán Titán será visto como un lugar remoto pero muy atractivo para divertirse. En Titán no hacen falta trajes espaciales ni se siente esa sensación descrita por los astronautas que dicen que es como si uno tuviese un balón de playa entre las manos. Esto es difícil. Respirando a través de un tubo reforzado y enfundados en una combinación de traje de esquí y mono ignífugo los titanautas del futuro podrían explorar con seguridad. Solo necesitamos protección térmica y oxígeno para pasear por la superficie o sobrevolarla a bordo de un globo. Es un lugar al que la gente querría ir para ver un auténtico y exótico mundo extraterrestre. Ni siquiera un pequeño roto en el traje pondría nuestras vidas en peligro. Calculé si pequeñas cantidades de dióxido de carbono pueden matar antes que el cianuro de hidrógeno. El resultado fue que ambas sustancias pueden provocar dolores de cabeza. Seguramente Titán huela como una refinería. Hablando de refinerías el repostaje para el trayecto de regreso sería tan sencillo como llegar al lago más cercano para rellenar la nave de metano. Un combustible en pruebas en la tierra. Y ya que estamos en Titán ¿por qué no hacer una excursión a Encélado también? La verdadera pregunta no es si hay materia orgánica en Encélado porque ya conocemos la respuesta. Tampoco si hay agua porque también sabemos que sí. La pregunta es ¿es esa materia orgánica biológica? En Encélado estamos muchos pasos por delante que en Marte o en Europa. Ya sabemos que hay materia orgánica y sabemos dónde está. Y también sabemos cómo hacernos con ella. Ha llegado el momento de traerla a la Tierra y observarla para hacernos la siguiente pregunta. ¿Es biológica? Puede que esto tarde mucho en pasar pero este siguiente paso es una obligación para nosotros. Para mí la pregunta acerca de si la vida ha comenzado en algún otro punto del sistema solar es la razón por la que lo hacemos porque lo que queremos saber y entender es por qué la Tierra se ha convertido en un domicilio biológico tan exitoso. Para comenzar los preparativos de su próxima misión hace poco los miembros del equipo de la sonda Cassini se reunieron en Londres para repasar hasta dónde han llegado y planear qué les queda por hacer. Fue su 58º encuentro para el cual eligieron el Real Observatorio de Greenwich. El meridiano marcado en el suelo es la longitud a partir de la que se miden todos los grandes viajes. Ya sabéis que soy fotógrafa profesional. Hemos llevado una cosa tan lejos del alcance humano que parece inimaginable y hemos incluso traído sus hallazgos hasta aquí. Esta es la vista de nuestro excepcional planeta que el primer humano que llegue a Saturno desearía conocer. Un distante punto azul perdido en la belleza de los anillos de Saturno. Es una imagen real. Otra tarjeta postal perfecta enviada desde la Cassini exhortándonos a surcar los cielos. Los humanos han noteado el horizonte desde las orillas de mares y océanos se ha imaginado grandes aventuras. Ahora podemos pensar en la misma situación a orillas de un gran mar extraterrestre. Sabemos que esas orillas están ahí pero tenemos que ir a explorarlas y es lo que me gustaría hacer. A mí me gustaría llegar en globo, bajar, coger uno de esos guijarros y pasárselo a la Huygens. Tal vez podamos hablar de crear un parque temático planetario y discutir si conviene preservar ese mundo para las generaciones venideras. Quiero decir, ¿queremos llegar a Titán y explotarlo por su metano? Tal vez podríamos hacerlo en otros sitios pero Saturno es un lugar exquisito y deberíamos dejarlo tal como está. Con tantas lunas interesantes a lo largo de su camino la NASA está planeando qué hacer cuando la misión de la sonda Cassini finalice alrededor de 2017. Queremos asegurarnos que la nave no choque contra ningún cuerpo así que lo que haremos será meterla en la atmósfera de Saturno. La haremos chocar contra Saturno para que se consuma entre llamas de gloria después de 20 fructíferos años de exploración espacial. Todas las moléculas que componen la nave Cassini se quedarán en Saturno donde permanecerán para siempre. Un funeral apropiado y apasionado para una de las mayores viajeras interplanetarias de todos los tiempos. Puede ser sólo una bola de gas que flota en el agua pero Saturno es un destino muy sólido tanto para la ciencia como para la contemplación de vistas espectaculares. Sólo estamos comenzando a darnos cuenta de toda la riqueza que ofrece y eso porque hemos enviado una nave. Lo mismo ocurre en el resto del sistema solar. Uno nunca sabe lo que se pierde si no se atreve a salir a verlo.